¿Qué pasa con Miriam Canchero? Miriam Canchero. Mucho gusto Miriam, sé que en estos días estás teniendo muchísimas emociones, porque para contarle a nuestros oyentes, Miriam Canchero es una militante de los años 70, que fue contactada recientemente por su hija, que había sido secuestrada y apropiada, y que ella buscó durante 41 años, y en estos días, bueno, pudo conocer a su hija, después de 41 años de haber sido secuestrada, apropiada, así que bueno, una historia realmente conmovedora. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue que se contactó tu hija? ¿Cómo fueron las circunstancias en que ella fue secuestrada? Contanos un poco de tu historia, Miriam, por favor. Bueno, les cuento un poquito la historia, va en sí, les cuento todo. Mi hija en ese momento tenía nueve meses, ella había nacido el 3 de septiembre de 1978. Yo pertenecía a un movimiento, yo no le llamo guerrillero, sino que nosotros decíamos que éramos patriotas y queríamos salvar nuestra patria. ¿En qué organización militabas, Miriam? Montoneros. Bien. Montoneros. ¿Estabas militando en qué frente? En el frente de la UES. Bien. O sea, de estudiante. ¿En el frente de la UES? ¿Y en qué ciudad, en qué región? En Ciudad de Córdoba, en Ciudad de Córdoba, en el Colegio Juan la Real. Bien. ¿Qué edad tenía Miriam en aquella época? En ese momento tenía, claro, 17 años. Bien. ¿Y ya tenía su raíz? Cuando tenía 17 años estaba embarazada de Lorena. Ella nace en el 78, el 3 de septiembre del 78. Y desaparece a los nueve meses de haber nacido. O sea, no es que desaparece, sino que la secuestran. ¿A ella la secuestran? ¿De dónde la secuestran? De una persona que en ese momento que ya está fallecida, una señora que la cuidaba. Mientras yo trabajaba, estudiaba y militaba. Hacía las tres cosas. Bueno, durante mucho tiempo... ¿En ese momento te secuestran a vos también o cómo vos estabas en la clandestinidad? No, no, no. Yo no estaba. Yo no estaba. Ella estaba con la nena. De hecho, bueno, por todo ese tema, bueno, esta persona quedó muy mal y después, por el tiempo, falleció. Bueno, yo me tuve... Nosotros somos una familia en Córdoba que estábamos todos en el movimiento Montoneros. De hecho, tengo mis perismos desaparecidos también. Y bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Bueno, nunca se pudo hacer absolutamente nada. Hasta que, bueno, hace exactamente un mes, comienzo a tener relación con ella. Ella me explica lo que había encontrado, porque los apropiadores habían fallecido, tanto el hombre como la mujer. ¿Quiénes eran los apropiadores? ¿Eran militares? ¿Amigos de militares? Amigos de militares. Amigos de militares. ¿Y en qué lugar? ¿En qué ciudad? Ahí, en Ciudad de Córdoba. Ah, también en Ciudad de Córdoba. Claro, todo esto sucede en Ciudad de Córdoba. Cuando yo me voy un tiempo de Argentina, vuelvo. Vuelvo. Ese es otro hecho también lamentable, pero dentro de lo lamentable creo que tuve suerte, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en Lorena. ¿Volviste en qué año? ¿Volviste? ¿En qué año volviste? No, yo volví enseguida. Yo en el año, ya a finales del 80 vuelvo para acá y me estalo en Buenos Aires. Mejor dicho, acá en Ciudad de La Plata. Primero paso un tiempo en Buenos Aires, en Capital, y después me he trasladado directamente a Calamata. De hecho, siempre comunicándome con compañeros que no era que estaban activos, pero sí seguían su militancia en la clandestinidad, ¿no? Como era en esos tiempos. Nos manteníamos de esta manera. Miriam, te hago una consulta. ¿Volviste para lo que se llamó la contraofensiva o volviste porque no querías... Volví por, no, justamente volví por la, este, no solamente por mi hija, sino también por la contraofensiva. Perfecto. Cosa que no pudimos lograrlo, pero... Sí, 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 ya la historia la conocemos, lamentablemente. Exactamente. ¿Y en ese marco a vos te secuestran? Claro, este, yo me, 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 me pongo en pareja, este, un día recibo una, una llamada desde San Juan, acá en La Plata, la recibo, me dicen compañeros de la, que voy a encerrar conmigo porque justamente mi padre, yo no llego el apellido de mi padre, aclaro, este, y tampoco tengo relación con él en estos momentos. Este, este, y querían hablar conmigo y nos podíamos encontrar en San Juan. Yo, cursaba un embarazo de dos meses y medio, este, llego a San Juan, bueno, este, donde habíamos quedado a encontrarnos, no, 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 no había nadie, todavía estaba, estaba en un bar esperando. Una persona se me acerca, yo estaba leyendo un libro de Pablo Menuda, me dice que ahí no se podía leer eso, yo, en mi insolencia, este, data que tengo, dije, vos no podrás leer, yo leo lo que quiero. Pero, cuando vuelvo al hotel donde estaba parando, estaba rodeado, no estaba rodeado, yo no me doy cuenta de que estaban los, este, los milicos. Ahí, ahí, dentro de la habitación, no alcanzo ni a cerrar la puerta, que me golpean la puerta y, este, automáticamente me llevan a la sede federal de San Juan, embarazada, eh. Este, este, de ahí me sacan y me llevan, ahí sí, me secuestran en el hospital Rausen de San Juan. Este, y, bueno, eh, hace mi embarazo, prácticamente todo mi embarazo, eh, mi vida la salvo a un policía, aunque usted no lo pueda creer. Porque él me decía que, por lo menos, que hiciera un nombre y dijera algo, porque lo que estaban esperando era que tuviera mi bebé, y, este, asesinarme a mí y quedarse con mi bebé. Y lo único que se me ocurre es nombrar a una persona que nosotros conocíamos en Córdoba, que era policía. Este, se me quiebra la voz porque, la verdad que, uno dice, todos son iguales, no, hay veces que había algunos que no estaban de acuerdo con lo que usted decía. Y, bueno, esa persona le dijo que sí, que era mi tío, y que se habían equivocado de nombre, porque ellos buscaban a Miriam a la Marte. Y yo, era Miriam Canchero. Entonces, no, 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 no coincidía, no coincidía ni el nombre de la mamita ni nada. ¿Qué historia, Miriam? Es una historia para... Mi hijo hoy tiene 39 años. Mi hijo hoy, Emanuel, Emanuel tiene 39 años. A él sí lo pude salvar, sí lo pude criar, a Lorena no. Pero Lorena se ha comunicado conmigo, hemos charlado, hemos hecho videollamadas. Tengo tres nietos hermosos, de 23 años. Es una historia increíble, realmente me conmueve escucharte, Miriam. Esta historia no tiene nada que envidiarle a ninguna de las que vemos en las películas de la televisión. No, la verdad que... ¿Cómo salvaste tu vida? ¿Cómo salvaste tu vida? Y seguí militando, a pesar de todo, seguí militando, y sigo militando. Porque creo que, bueno, que merecemos tener una patria como corresponde. Bueno, contanos cómo es tu hija Lorena, tu hija Lorena con la que te reencontraste hace un mes. Claro, más o menos. La buscaste en 41 años. Me imagino que la buscaste durante 41 años. Sí, todos los 3 de septiembre brindaba por su cumpleaños. Porque nunca, nunca se va de la cabeza de una madre a un hijo. Nunca se va. Este, y bueno, por eso lucho tanto por la vida, ¿no? Este, porque un bebé sube... Contame, contame, contame quién es Lorena, qué hace... Lorena, ¿eh? ¿Cómo te vinculaste con ella? Bueno, ella empezó a buscarme por redes sociales. Por redes sociales, este, hasta que, bueno, me encontró... ¿Cómo se dio cuenta ella que era hija de desaparecidos? ¿Cómo se dio cuenta Lorena? Cuando encuentra, este, dos partidas de nacimiento. Encuentra una partida de nacimiento donde estamos ella y yo, o sea, mamá Miriam Edith Cáncero y hija Lorena Beatriz Cáncero. Y encuentra otra partida de nacimiento donde dice, este, mi nombre y el nombre de su apropiador, un tipo de sesenta años, este, más o menos, supongo que tenía sesenta años, Miguel Ángel, Miguel, este, Miguel Estrán Pasteta. Este, según él, hace una declaración, o sea, todo es muy engorroso en esta época, porque él la pone como hija de él y como hija mía. Y, a su vez, declara de que trata de tener comunicación conmigo, pero no lo encuentra por ningún lado. O sea, nunca pudo haber tenido ningún tipo de comunicación conmigo, porque ni siquiera sabía dónde vivía, ni siquiera sabía... Por ejemplo, nosotros de Córdoba, todas nuestras familias nos fuimos. Unos se fueron para Cuba, otros se fueron para Italia. ¿A Lorena la mantuvieron, a Lorena la mantuvieron en la ignorancia de esta situación? La mantuvieron, este, no solamente en la ignorancia, sino que la mantuvieron diciendo de que su madre era una guerrillera que la había abandonado. Ah, mirá, mirá. O sea, ella tenía en su cabeza, pobrecita, de que nosotros... De que la madre la había abandonado. Claro, que nosotros nos dedicábamos, nos importaba más la política que cualquier otra cosa, y que la había abandonado. Este, y no, 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 nunca fue así, al contrario. Este, nosotros justamente paríamos hijos para la patria. Como decíamos... Cuánta perversión, ¿no? Cuánta perversión, ¿no? Muchísima, muchísima perversión. Este, y lo peor de toda esta historia es de que ella comienza a leer eso, cuando lee eso se le da cuenta de toda la mentira que había vivido durante cuarenta años, y hoy teme, hoy teme, porque ella está sola con sus hijos, y de tres, quedan dos personas nada más. ¿Y los apropiadores viven? No, 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 murieron, 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 murieron uno, creo que hace diez años y en otro hace cinco años que murieron. ¿Quiere decir que ella se entera de esto luego de la muerte de sus apropiadores? Claro, revisando, revisando, revisando cosas, o sea, revisando y tratando de tirar cosas que no servían de esta gente, que por supuesto llenaban su casa de cosas que no, que ya ni interesaban a ella. Haciendo la limpieza, haciendo la limpieza de la casa de los que ella pensaba que eran sus padres. Claro, haciendo la limpieza, dando cosas que ella no utilizaba, se encuentra con un tipo baúl, un tipo caja, me explica, porque me lo explica muy nerviosa, porque habló por teléfono conmigo después, me dice, encontré y me lo mandó, me manda a las dos partidas de nacimiento, me lo manda vía WhatsApp, me manda la declaración de este demonio, realmente, diciendo que no podía ubicarme, pero cómo, no podía ubicarme, no sabía cómo yo había abandonado a misa, pero resulta que él era el padre, cómo podía ser el padre. No había una relación para que la pusiera a nombre de él como padre, o sea, de parte de la jueza, porque esa jueza... Sí, sí, claramente era una apropiación, Miriam, claramente era una maniobra típica de la época para apropiarse de chicos que ellos consideraban que tenían que estar en el... Bueno, y entonces, ¿hace un mes se pone en contacto contigo? Claro, y lo bueno es que está justamente la declaración de él. ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste, Miriam, cuando...? Y bueno, ¿cómo fue ese contacto contigo? ¿Por Facebook? ¿Por dónde? El primero fue escribirnos por Facebook, ella muy cautelosa, preguntándome cómo era mi nombre, porque mi nombre de guerra es Leila. Entonces ella encontraba a Leila Cárcero en Facebook, pero resulta de que en mi Facebook figuraba mi número de teléfono. Entonces se animó a llamar, y ahí me preguntó cómo me llamaba, yo le dije, mi nombre era Milán Cárcero, pero que me decía Leila, no le dije, no sé por favor, mi nombre de guerra es Leila, sino que le dije, me dice Leila. Entonces me dice, ¿vos sabés quién soy yo? Me dice, yo soy Lorena. Le digo Lorena Beatriz. Y bueno, ahí comenzamos a llorar las dos, contándome sus penurias, porque esta familia que se apropió de ella, sí, la dejó. A mí se me pararon todos los pelos, te digo, con lo que me estás contando. Terrible, sí, terrible. La dejó con la casa, pero no ha tenido suerte ella en su vida, o sea, el padre de sus chicos es totalmente ausente, o sea, mi hija luchando como puede, y a obrar con el temor de que las dos únicas personas que quedan vivas y que saben la historia, es como que están pidiendo la casa donde ella está viviendo. Una nueva revictimización. Los parientes quieren quitarle... Son dos supuestos primos. Dos supuestos primos que saben. Quieren quitarle en la casa. Claro. Claro, claro. Dos supuestos primos que siempre supieron, porque se ve que era una familia que se dedicaba a ese tipo de cosas. Este, este, muy oscura. Vamos a trabajar para ponerla en contacto con la gente de derechos humanos en la provincia de Córdoba, con los organismos y con la Nación, para que la puedan ayudar. La verdad que es muy conmovedora la historia que nos estás contando, muy conmovedora. Por suerte ahora Lorena tiene mamá, ¿no? Lorena tiene mamá, ahora los hijos tienen abuelas. Tienen hermanos también. Tienen hermanos. Tienen hermanos, tienen primos, tienen todo. Todo lo que le faltó durante 41 años, ahora se encuentra con que tiene 6 hermanos, así que está como loca. Soy barba. No paramos de bajarnos fotos. Juan José Velomo te habla. ¿Ya se encontraron personalmente? ¿Se van a encontrar? No, no, no. Vamos a encontrar ahora, este, bueno, le dieron fecha porque va a viajar por tren. Este, le dieron fecha para fin de enero o la primera semana de febrero. Así que va a venir a casa, este, con su niño más chico, Ciro. Este. Bueno, qué hermoso, ¿eh? Qué, qué, qué es la noticia, qué. Sí, 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 estamos locas. Una de las dos. Te felicito. Te felicito. Nos emocionamos. Nos alegramos. Este, como, como si fuéramos tus hermanos. Este, por, por esta gran alegría, por esta gran recuperación para vos, para Lorena. Eh, capaz que, si, si le resulta, este, interesante a Lorena, nos gustaría poder hablar con ella, pero no para invadirla, no para, no para. Claro, porque. Si ella, si ella tiene, tiene ganas y le resulta, este, sanador hablar y contarlo, nosotros, nos gustaría mucho escucharla. Y sí, este, yo justamente hoy, hace un ratito la llamé, pero estaba, estaba trabajando, porque está haciendo un trabajo con el FOL. Este, porque, bueno, la sangre tira, ¿no? Ella, está militando, este, en comedores, este, haciendo trabajo, haciendo trabajo como voluntario, o sea, sin darse cuenta, está haciendo lo que hacía la madre. Claro, mirá que bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, Miriam, yo sé que además, vos fuiste, claro, vos contaste que fuiste secuestrada, y que hay una causa. ¿Cómo está el tema, cómo está el tema de la causa? Está totalmente parada, está totalmente parada, ya hace seis años, porque con todo lo que me pasó, yo tardé muchísimos años en renunciar esto, lo de Manuel, porque tenía miedo. Vos imaginate que yo caminé durante diez años al revés, o sea, si los autos venían para el lado donde yo iba, yo iba para el otro lado, porque tenía miedo. O sea, no quedamos, este, no quedamos bien, ninguno. Bueno, no es que estemos locos, sino que quedamos con miedo, con ese miedo. Bueno, reclamamos, reclamamos de acá que se reactive el juicio en San Juan, ¿es? En San Juan, sí, sí, en San Juan, en este momento me lo está averiguando él, para que no vaya a ser ya más San Juan, porque ya fui, Juan del Río, un compañero también, montonero, un compañero grande, él me va averiguando si la causa va de para adelante, pero está todo parado. Bueno, tenemos que cortar la comunicación porque ya estamos entrando en la tanda. Fue realmente muy conmovedor, y vamos a intentar, si a través tuyo, hablar con Lorena. Perfecto, sí, yo voy a hablar esta noche con ella. Yo voy a hablar esta noche con ella. Vengo con el tema de la causa de San Juan también, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Un abrazo enorme a ustedes. Con todo el corazón, con todo mi corazón te abrazo. Muchísimas gracias, igual yo, igual yo, porque por primera vez puedo contar lo mío, y que todo el mundo se entere, porque siempre el silencio es dañino. El silencio y el miedo es dañino. El silencio aturde. Exactamente, el silencio aturde. Muchísimas gracias a vos, Miriam, por el testimonio. No, no, por favor, gracias a ustedes por llamarme, sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo grande.